...que les planteábamos en el inicio del programa de hoy, vamos a profundizar y analizar sobre el tema de la vivienda, sobre el tema de la erradicación de los asentamientos irregulares en nuestro país, una cuestión que ya hemos tratado en reiteradas oportunidades, en el marco además de la discusión por la rendición de cuentas en el Parlamento, que como ustedes saben, incluye un artículo que redirecciona recursos para que el Ministerio de Vivienda los destine al realojo de los asentamientos irregulares. Pese a estos recursos, las autoridades del Ministerio plantearon en una reunión con el Presidente Luis Lacalle Pozo su interés de conseguir 200 millones de dólares más para poder regularizar entre 7.000 y 8.000 hogares, un 15% del total. Y bueno, vamos a ver cómo se está trabajando en este sentido y cuáles son los planes, la planificación que se está haciendo para avanzar en estas políticas que han sido marcadas como prioritarias por parte del Gobierno. Acerca de lo que se está haciendo ya para erradicar asentamientos y bueno, los planes a futuro vamos a conversar en los próximos minutos y ya estamos recibiendo al subsecretario de Vivienda Tabaré, Hakenbruch, que nos acompaña una vez más aquí en nuestro programa. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un placer como siempre, Hakenbruch. Bueno, una discusión, la que se dio a nivel parlamentario por este artículo en particular, que dotaba de fondos que eran sacados de colonización para la erradicación de los asentamientos irregulares, que finalmente se modificó el mecanismo a raíz de los reparos que fueron presentados a la interna de la propia coalición y que se transformó en uno de los temas centrales de la rendición de cuentas que abarca mucho más. Pero bueno, para lo que tiene que ver con su cartera y con los recursos que se disponen finalmente para esta tarea, ¿cómo están viendo ustedes la solución a la que se arribó, los fondos con los que van a contar y cuáles son los planes en cuanto a plazos, en cuanto a cómo se va a manejar todo esto? Perfecto. Antes de contestarte, algunas precisiones. Nosotros lo que le llevamos al presidente a pedido de él fue justamente un plan de trabajo que incluye, como bien se informó, cerca de 200 millones de dólares. Pero obviamente el tema pasa siempre por los recursos y de a qué manera llegan. El presidente de la República es quien ha liderado esto, fue un tema de campaña de él en su momento y también dentro de la coalición. Y indudablemente va a ser quien de alguna manera va a llevar adelante todo el proceso. Nosotros llevamos un plan de acción que realizó la Dirección Nacional de Integración Social Urbana, la arquitecta Roleche, conjuntamente con los técnicos que están en el Plan Mejoramiento de Barrios y con el Plan Juntos y el Plan Nacional de Realizaciones. En ese sentido se generó un documento de trabajo y bueno, en eso se está trabajando firmemente. Y estamos recién, digamos, en los trazos gruesos y bueno, estamos trabajando en forma conjunta y bien. Tú me preguntas cómo fue recibido. Obviamente el presidente, si es por él, gastaría muchísimo más. Es un tema que para él es prioritario, que no de ahora, sino de cuando era legislador. Y bueno, iremos viendo de acuerdo a cómo venga en ese flujo de recursos, que fue muy discutido, como bien dijiste, y por suerte se pudo llegar a una solución. Y en base a esos recursos que contemos, será la forma en que se trabajará. ¿Cuáles son los grandes...? ¿Estos 100 millones de dólares se van a... Digamos, ¿se puede disponer de ese dinero o...? Esperemos que sí, esperemos que... Siempre la meta es más. Indudablemente, en ese sentido, el problema también después es la ejecución. Y en el sentido de la ejecución, por directiva del Presidente de la República, él entiende, y también la Dirección Nacional de Integración Social Urbana y el Ministerio, la Ministra Irene Moreira, de trabajar en conjunto con las Intendencias. En esto, nuestros socios son los gobiernos departamentales, tanto lo que es en la prevención, como la erradicación y en la regularización. O sea que en ese sentido, se está empezando a instrumentar un mecanismo, una vez que se tengan los recursos, como creo que lo dijimos en el otro programa que estuvimos, se nos han dado un montón de herramientas legales, a través de la LUC, a través de la rendición de cuentas, a través del presupuesto, lo que faltaban los recursos. Bueno, ahora en la rendición de cuentas está la fuente de financiamiento, y nosotros en base a todos esos elementos organizamos unas líneas de trabajo, que indudablemente la palabra final la va a tener el Presidente de la República, y en ese planteo, justamente, es un trabajo en conjunto con los gobiernos departamentales. Ahora, ese planteo que ustedes le habían llevado al Presidente era de 200 millones de dólares, como decía Nacho, para 7.000, 8.000 hogares, el 15% más o menos del total de los asentamientos que hay. Lo que está asegurado hasta ahora son esos, en el entorno de 30 millones de dólares anuales que se votaron en la rendición de cuentas a partir del fideicomiso, o sea que serían unos 120, si pensamos en los años que quedan, 22, 23, 24 y 25. Eso es lo que está asegurado. Exactamente. En el Ministerio, hoy por hoy, el presupuesto asignado por todos los conceptos al tema asentamientos está en el entorno de los 150, 200 millones de dólares, lo que ya está asegurado a través del plan de mejoramiento de barros, que son entre 100 y 120, después el plan nacional de localizaciones y bueno, el plan Juntos. A través de todo eso, hay una inversión cercana a los 200 millones de dólares. Hoy, se plantea una inversión similar, o sea, aumentar casi un 100%, ese fue el plan de trabajo. Obviamente, después va a depender mucho de los recursos. A ver, como vuelvo a insistir, el Presidente es quien más querría gastar más plata. El tema que es la realidad, siempre gobernar es administrar recursos escasos. ¿Cuál es el presupuesto total del Ministerio? El presupuesto total del Ministerio, en el quinquenio, estamos hablando de unos 1.200, dependiendo del cambio, 1.200, 1.300 millones de dólares. Usted dijo hace poco que para erradicar los 600 asentamientos que hay en el país, necesitarían 2.000 millones de dólares y que eso supera la posibilidad de cualquier gobierno. ¿Sigue creyendo eso? Eso lo dijo hace unos meses. Sí, sí, sí. Pero no es un tema de creabilidad, o de creer... No, pero capaz que se puede, instrumentando otras prácticas, otras políticas, bajar ese costo, no sé. No sé en qué se basó usted para... No, es bien fácil. Hace poquito se regularizaron 3 asentamientos, que es en Parque Cauceglia, que es Parque Cauceglia, Villa de Libres y también otro barrio Cauceglia. Los 3 asentamientos estaban juntos, costaron 4 millones cada uno, los 3, 12 millones de dólares. O sea, lo que basamos siempre es que entre 3,5 y 4 millones cuesta la regulación de un asentamiento, dependiendo obviamente del tamaño y la complejidad. Y bueno, si estamos hablando de 600 asentamientos, la cifra surge naturalmente. Cuando hablamos de 50.000 hogares o 60.000 hogares que viven, cada vivienda costaría entre 40 y 50.000 dólares. O sea, por cualquier lugar que tú hagas la cuenta, estás en el entorno de los 1.800 a 2.000 y pico millones de dólares. Y eso claramente excede a cualquier gobierno. La intención del gobierno actual es duplicar lo que se ha invertido históricamente a nivel de asentamientos. Lo dijimos en el anterior programa y lo decimos acá. ¿Alcanza? No, pero es mucho más de lo que había. Perdón que vuelva entonces con mi pregunta anterior porque me queda una duda a propósito de eso. Ustedes quieren duplicar lo que se venía invirtiendo históricamente en el tema. esos 200 millones extra, digamos. ¿Incluyen esos 120 que se votan ahora en el Fideicomiso o esos 120 en realidad pertenecen al presupuesto anterior que ya estaba contabilizado de alguna forma? Claro, capaz que yo no me expresé bien. En lo que ya está contabilizado en el presupuesto es esa inversión que hablamos que son entre 100 y 120 el PMB más por diferentes programas invierte cerca de 80 millones de dólares más. O sea, en el quinquenio habría una inversión ya prevista en el entorno a los 200 millones de dólares. Eso es lo que se votó en el presupuesto. Eso es lo que ya está. Esto es la rendición de cuentas. Se habló de una inversión de 120 millones de dólares más y nosotros lo que hicimos fue que me parece razonable un plan por un poco más. Si los recursos aparecen están para ejecutarse y bueno, y si no quedarán para ejecutarse en otro momento pero lo importante es tener perdón, Leonardo es tener los planes previstos porque lo peor que te puede pasar es tener recursos y después no tener los planes para ejecutarlos. Si en un quinquenio el presupuesto es de 1.200 millones es por año de más de 200 millones 220 millones una cosa así y se dedican 200 millones en el quinquenio a viviendas ¿en qué se va el presupuesto del Ministerio en general? No, en otros planes más del 40% se lo lleva al sistema cooperativo por ejemplo estamos hablando de casi 200 millones de dólares ¿no? O sea los diferentes planes que tiene el Ministerio que ya sea construcción por licitación ya sea a través del sistema cooperativo ya sea a través de la autoconstrucción hay diferentes planes que son los que te van de alguna manera absorbiendo yo te diría que el Ministerio de Vivienda debe ser en cuanto a la relación inversión con el gasto probablemente el Ministerio que tenga la mejor relación de todos pero no por nosotros es histórico porque la cantidad de funcionarios o sea su peso administrativo es poco en relación al volumen de inversión que realiza pero vuelvo a decir esto no es un camiseteo nuestro es un tema histórico del Ministerio porque además lo que hace es caro Claro ¿dónde va a estar la prioridad? porque se habló mucho de la situación de los asentamientos obviamente que están más focalizados en la zona metropolitana Montevideo, Canelones pero también en el interior del país y bueno hay que ver cómo se prioriza el tema de la regularización ¿cómo se va a actuar ahí? Eso es justamente lo que se está conversando y indudablemente vuelvo a decir el liderazgo quien va a liderar esto es el Presidente O sea el Presidente va a estar al frente de este tema va a estar al frente justamente y nosotros obviamente vamos a tirar nuestras opiniones yo soy de los que creo que con toda la discusión que hubo en la ley de presupuesto en el cual había de alguna manera una dicotomía interior Montevideo y una de las discusiones grandes que había era eso teníamos recursos que estaban hacia el interior y iban a ir hacia los lugares donde históricamente siempre había inversión era uno de los planteos de los legisladores del oficialismo capaz que haya que generar un equilibrio donde no sea tan direccional el tema hacia la cantidad de asentamientos sino también mantener un equilibrio entre la inversión en el interior y parar los procesos de migración del interior hacia Montevideo y bueno esta puede ser una buena política ahora usted dice que lo va a liderar el Presidente de la República de alguna forma siempre se entiende que es así porque es todo el mismo Ejecutivo sin embargo cuando se discutió el presupuesto justamente donde estaba la institucionalidad encargada de ocuparse del tema vivienda y de mejoramiento de barrios había sido parte de la discusión y allí se había dado una pulseada importante entre Presidencia y el Ministerio de Vivienda que terminó ganando el Ministerio de Vivienda ¿no? o sea ¿hay un cambio en ese sentido en esa definición? no, no yo te diría que no yo no lo sentí como una pulseada para nada digo nosotros entendíamos que históricamente fue bastante pública ¿no? no, no lo que pasa a ver yo entiendo que desde el lado del periodismo vende más una disputa que una conversación o una discusión pacífica ¿sí? había diferentes visiones en cuanto si el liderazgo lo tenía que tener OPP no Presidencia OPP o si de alguna manera los diferentes brazos ejecutores que tenía el Poder Ejecutivo llevan adelante las políticas nosotros parte de la coalición entendíamos y también parte no se dividía esas aguas por partido político que integra la coalición sino que principalmente por concepciones de descentralización o de concentración en cuanto a los recursos había gente que entendía que si los recursos estaban todos concentrados en una oficina de alguna manera se podían utilizar en forma más eficiente había algunos que entendíamos que la mejor forma de ejecutarlos era justamente a través de los brazos ejecutores que ya tiene el Estado que justamente es el Ministerio de Vivienda pero eso quiero plantearlo bien porque a ver las discusiones políticas no significa diferencias insalvables ni personales así funciona el sistema democrático y está bueno que haya diferentes visiones y que se vayan encontrando los caminos para de alguna manera generar el denominador común y en este sentido lo que está claro que la coalición diría que la coalición y la oposición están de acuerdo que el tema de asentamientos duele y que hay que hincarle el diente la discusión a veces es donde salen los recursos que se prioriza o que no pero acá con que autonomía va a actuar el Ministerio de Vivienda para otorgar los recursos para regularizar determinados asentamientos todo va a ser en coordinación con Presidencia pero es que así es el Ministerio el Ministerio de Vivienda a ver capaz que a veces hay confusiones en esto el Ministerio de Vivienda es el Poder Ejecutivo y las potestades que se le da a un Ministerio no son ni siquiera por ley el Presidente las puede cambiar por decreto eso es lo que marca nuestra Constitución entonces nosotros vamos a ser un brazo ejecutor de lo que plantea el Presidente de la República en nuestro sistema es un sistema presidencialista con un control parlamentario ahora de ahí a que no haya diferentes aportes de los socios que integran la coalición no va a haber y ojalá lo haya mucho porque lo peor que hay son las unanimidades en democracia usted ha hablado de coordinar con las intendencias que los aliados tienen que ser las intendencias para el tema de los asentamientos quiero preguntarle por dos cuestiones primero usted ha dicho también se ha referido a la importancia de la policía territorial de evitar que se instalen nuevos asentamientos que usted mismo lo calificó como la parte fea de los controles y por otro lado el tema de los criterios o las medidas que se toman por parte de las comunas para la construcción de nuevas viviendas las exigencias los requisitos que del ministerio se pidió flexibilizar algunos de estos ¿qué está eso? bien en ese sentido venimos trabajando de hecho en la rendición de cuentas tú vas a ver que hay todo un artículo bastante extenso que modifica la ley de ordenamiento territorial en cuanto a la publicidad territorial y le permite a las intendencias un proceso judicial bien claro acerca de cómo se tiene que proceder ante la ocupación de un terreno o sea que en ese sentido hemos ido avanzando con respecto a la flexibilización en eso no hemos avanzado tan rápido porque obviamente hay 19 intendencias nosotros le hicimos un planteo la ministra Irene Moreira fue a la mesa del congreso y también al congreso intendente hizo algunos planteos en cuanto a esa flexibilización para el programa entre todos y la verdad que hemos tenido muy buena respuesta desde el punto de vista de conversaciones pero en los casos concretos han sido poco las intendencias que han avanzado por ejemplo el otro día en el festejo de la Cámara de la Industria de la Construcción el propio presidente de la Cámara agradeció por ejemplo la intendencia de Montevideo que en algunos elementos en algunos lugares flexibilizó la altura con respecto a la construcción y bueno creemos que por ahí también va en camino para bajar el costo del metro cuadrado y hacer un metro cuadrado más accesible ¿no verdad? y creo que también hay otras áreas en las cuales se pudiera avanzar que para nosotros son prioritarias en todo el proceso de esta regularización que es la prevención o sea vos hablaste de la policía bueno la intención es junto con los gobiernos departamentales mirar un poquito más allá o sea el acceso a la tierra a través de lotes con servicio a precio razonable porque el tema en discusión hoy es cómo accede por qué la gente termina un asentamiento porque el precio del metro cuadrado es caro el precio de la tierra es cara de alguna manera un asentamiento es un fraccionamiento per se yo te voy encerrando a través de la economía a través de reglamentaciones y cuando querés acordar eso por algún lugar dispara entonces yo creo que es muy importante trabajar con las intendencias con los gobiernos departamentales lo que son los lotes con servicio para un acceso a la tierra a valores razonables justamente en el tema del precio la ministra había dicho que tenía como objetivo bajar el precio del metro cuadrado de construcción apelando a mecanismos no tradicionales ¿se ha avanzado en eso? sí se ha avanzado bastante se generó un nuevo registro que es el CIR para los sistemas no tradicionales de construcción se firmó un convenio muy interesante entre el ministerio de vivienda el ministerio de industria MEVIR un trabajo interinstitucional de una prueba de 10 viviendas en ribera totalmente construidas en madera se firmó en agosto y en diciembre se van a estar inaugurando 10 viviendas y bueno por ahí esto es un plan modelo que puede ser replicado en otras zonas ¿a qué costo? y el costo está en el entorno de los 35 a 40 mil dólares cada vivienda es un costo razonable es good framing y creemos que por ahí puede ser uno pero hay otros sistemas que no solo es la madera sino otros sistemas no tradicionales ¿viviendas que qué comodidades tienen? las viviendas son diferentes tamaños pero están en dos dormitorios un baño en el entorno de los 60 metros cuadrados son los planes típicos de Mevir pero también hay otros sistemas que creo que se pueden apostar nosotros estamos trabajando para tratar de estandarizar lo que es el steel framing y de alguna manera que tanto el good framing como el steel framing sean considerados como sistemas constructivos tradicionales y no como no tradicionales claro bueno ¿entonces se van a replicar estas viviendas de ribera en otros lados? esperemos que sí la idea es evaluar justamente ese proceso y bueno Mevir lo podrá replicar otra vez las intendencias a través de este trabajo en conjunto para regularizar asentamientos puede ser una opción las viviendas en madera quiero aclarar que estas en concreto son good framing o sea por dentro es yeso y por fuera tienen placas cementicias y toda la estructura todo lo que vendría es de madera claro pero usted tiene un estimado de cuántas se pueden construir en el quinqueño en el país en el país de este tipo de viviendas por parte de Mevir por eso no más que Mevir nosotros queremos trabajar con todos los organismos por eso queremos trabajar con las intendencias para poder trabajar en forma conjunta en los 19 departamentos queremos trabajar con Mevir queremos trabajar con el plan mejoramiento de barrios o sea todos los brazos ejecutores que tenga el estado en cuanto a construcción de vivienda queremos que estén dentro de este plan claro pero la idea es que digamos se ponen una meta ustedes del ministerio en cuanto a cantidades no no porque si no dentro de dos años me vas a estar invitando acá pero vos dijiste y después hay parámetros está bien pero los planes pueden tener también metas se llegue o no se llegue yo creo que si nosotros en este quinqueño logramos llegar al 15-20% de la población ese es otro tema que estamos insistiendo desde el ministerio que es trabajar en el tema infraestructura sí generar barrios sí pero que la mayor cantidad de los recursos sean destinados a la vivienda a la mejora de la vivienda o a la construcción de vivienda ¿qué quiero decir con esto? plan mejoramiento de barrios el 75% va en obras de infraestructura 25% va solamente a la vivienda entonces el déficit habitacional siempre está no digo de revertir 25 y 75 pero si ver de abaratar a veces esos costos de infraestructura en lugar de un cordón cuneta puede ser una cuneta cielo abierto como pasa en Medir en lugar de una carpeta asfáltica de 10-15 centímetros se puede pensar en un riego asfáltico entonces buscar alguna manera de abaratar la sobra de infraestructura para poder destinar más recursos a la vivienda eso es básicamente lo que se está conversando también y eso no tiene el riesgo y lo pregunto desde el absoluto desconocimiento del tema pero no tiene el riesgo de precarizar esos nuevos barrios que se van generando que son mejores que las opciones que estaban antes de esto pero que tienen el riesgo de tener como una duración de poco tiempo porque después se empieza a romper o incluso las cunetas de cielo abierto no son lo mejor desde el punto de vista de la infraestructura depende del entramado urbano es una discusión bien típica para urbanistas yo te puedo decir que tú recorres todo el interior y los barrios de Medivir son un lujito en su gran mayoría entonces obviamente lo ideal vos me decís sí, lo ideal cuál sería sí, saneamiento con cordón con nieta asfalto alumbrado y bueno eso realmente para el Uruguay es difícil porque los costos son altísimos Uruguay es un país caro entonces esto es como pasa siempre o sea los recursos son escasos y hay que utilizarlo de la mejor manera posible sí mejorar la infraestructura sí generar el barrio porque la persona vive en su casa pero después disfruta del barrio hacer espacios comunes pero tal vez en el costo final de la infraestructura haya que afinar un poquito los números para poder incidir más en el tema habitacional si no vas a tener un barrio precioso pero tu casa no va a estar en condiciones yo creo que esa es una discusión que a ver vuelvo a lo mismo mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo y está bueno que así sea y no es malo no es malos contra buenos es tenemos estos recursos está todo esto para arreglar en qué invertimos más en infraestructura y menos en la vivienda o tratamos de tener un equilibrio más en cuanto a infraestructura y vivienda y un trabajo conjunto con los gobiernos municipales yo creo que esa discusión está buena y bueno y obviamente va a haber diferentes yo calculo que un urbanista de la facultad de arquitectura que me esté escuchando se debe estar tirando los pelos pero bueno lamentablemente los recursos son escasos y muchas veces lo ideal está lejos de lo mejor está alejado ¿qué pasa con las viviendas vacías? ¿con las viviendas vacías? sí tenemos un déficit habitacional y uno recorre la ciudad y ve un número bastante significativo en Montevideo hay en la ciudad de la costa hay en la costa de oro hay más sí yo te diría que en la ciudad de la costa o en la costa de oro son aquellas viviendas que van quedando como destino balneario pero sí pero no solo en Montevideo bueno tú vives en la ciudad de la costa pero o vivías yo conozco bastante Canelones también y yo te diría que la gran cantidad de viviendas que van quedando son personas que la utilizan como veraneo ahora con la pandemia mucha gente se fue a vivir lo que sí queda a veces muchas veces en Canelones y que genera la formación de asentamientos son terrenos que en su momento pertenecieron a fraccionamientos que nunca se pagaron la contribución o que fueron quedando en el olvido a veces argentinos a veces también uruguayos en Montevideo lo que se ha logrado es a través del incentivo de la ley de vivienda de interés social es de alguna manera promover que en esos lugares donde hay hoy viviendas vacías se empiecen a construir edificios o se reciclen a vivienda nueva ahora yo veo más allá del incentivo no veo fácil la aplicación de penalización para las viviendas que están vacías y te diría que las viviendas que están vacías están lejos pero muy lejos de las necesidades habitacionales que tiene nuestro país igual ahora va a haber un censo y creo que ahí vamos a poder tener una información bastante más afinada porque los datos que se tienen hoy son del 2011 pero yo te diría que yo soy más partidario del incentivo de hecho hubo cambios en el decreto de la vivienda de interés social hubo cambios en la reglamentación y este año hay 6.000 viviendas 6.000 y pico de viviendas nuevas más 5.000 que venían del anterior periodo que se pasaron a este nuevo sistema o sea en estos dos años te diría que estamos en cerca de 11.000 viviendas promovidas o sea creo que por ahí va la línea no por ponerle más impuestos o algún tipo de gravamen nosotros lo que hemos visto y lo que históricamente se ha demostrado es que eso lo que llega es justamente a más abandono no hay digamos un incentivo nosotros somos partidarios de lo positivo de decir bueno si tú construís acá no te cobramos impuestos te hacemos que los números cierren yo creo que esa es la política que ha dado más resultado en el Uruguay en ese caso las viviendas que están vacías lo mismo sería como eximir del pago de deudos ahí dependemos un poquito nosotros de los gobiernos departamentales y las políticas departamentales o sea la ley de vivienda de interés social es una ley que ha pasado diferentes gobiernos el presidente de la república hizo un decreto muy generoso para la inversión el ministerio de vivienda una reglamentación por directiva de Irene Moreira una reglamentación bien generosa y bueno hoy están dadas todas las condiciones a favor ¿qué es bien generosa? perdón y bien generosa es el amplio de las zonas por ejemplo zonas que antes no estaban consideradas como de posibilidad de inversión a través de esta ley se ampliaron entonces tú vas a ver en zonas que antes no se podía construir por la reglamentación del ministerio que hoy sí se puede lo que pasa que también después dependemos de algunos elementos de los gobiernos municipales que ahí hablamos del factor de ocupación de terreno de la altura etcétera para ver las necesidades los requerimientos y para evitar también que después sigan surgiendo otros asentamientos lo hemos hablado acá que Leo traía el ejemplo otra vez por ejemplo de las láminas que se regularizó un montón de viviendas y después al lado o enfrente se instaló otro asentamiento la preocupación que tiene él es lo mismo que tenemos nosotros y por eso insistimos tanto en la policía territorial y en la prevención hay una experiencia larga dentro del Estado en cuanto al trabajo de asentamientos esto arranca allá por el año 1998 y en ese sentido tenemos los equipos técnicos tanto nosotros como otros organismos del Estado que hay que trabajar en algunos aspectos en conjunto con el Mides acá también hay que contener a la gente y ayudarla porque no todo el mundo quiere instalarse irregularmente no tiene otras posibilidades la problemática de la vivienda en el asentamiento es tal vez la más importante pero no es la única no sé si la más importante te diría que la principal capaz que la más importante es la integración social y eso es un trabajo que obviamente excede a lo que es el Ministerio de Vivienda y tenemos que trabajar con otros organismos del Estado por eso la Ministra siempre habla del entre todos el capítulo vivienda es uno de los sensibles de la ley de urgente de consideración no por el lado de la construcción pero sí por el lado de los alquileres escuchaba la presión ahí está de ustedes desde el Ministerio tienen una evaluación sobre cómo ha funcionado las modificaciones que introdujo la LUC la sensación y lo que han señalado algunos operadores es que el efecto ha sido mínimo y eso en realidad de momento en el debate público no le sirve o no es un argumento para usar ni tanto ni para quienes defienden ni como para quienes atacan la LUC dos o tres consideraciones previas primero este nuevo régimen no afecta ni deroga ni modifica nada o sea el que diga el que diga que esto modifica o cambia o no leyó se agrega se agrega esto está pensado para las personas que cajeron en el clearing por ejemplo mucha gente que está en el clearing y que no puede conseguir una garantía o que no tiene seis meses ahorrados o tres meses ahorrados no puede para gente inmigrante para jóvenes que quieren salir del hogar y generarse una nueva oportunidad y que no tiene quien no todo el mundo tiene un padre un abuelo un tío que les salga de garantía la gran mayoría no lo tiene entonces esto es una puertita nueva que se abre específicamente para esos sectores pero justamente el cuestionamiento por parte de los que apoyan el referéndum es que dando esa posibilidad de la no garantía se agrega el tema del desalojo expreso el desalojo en plazos mucho más acotados está bien que se agrega que no se modifica la ley actual y están las dos posibilidades pero como usted mismo está diciendo no todo el mundo tiene garantía para adquirir con garantía entonces a los que no tienen garantía y se acogen a este mecanismo corren también con el tema de los plazos y eso es lo que se cuestiona está bien que se se da la facilidad de la no garantía pero se pone esa cláusula es que es así no tengo garantías el desalojo es un poco más rápido esto es un sustituto del anterior no yo he escuchado otras cuestiones que he escuchado de todo si ese es el cuestionamiento es legítimo nosotros creemos que le estamos dando una oportunidad porque si no ¿qué oportunidad tienen hoy? no se pueden acoger por la ley anterior y ¿dónde terminan? en pensiones o en asentamiento hay un argumento que se utiliza por ejemplo se lo escuchaba a Fernando Pereira en su calidad de presidente del PICNT en ese momento de que lo que hoy por hoy en realidad el contrato sin garantía o antes de la LUC el contrato sin garantía se podía dar como un acuerdo entre partes no era que estuviera prohibido y se corría con los plazos normales de un desalojo lo que puede generar la LUC es que esas personas que hasta ese entonces pactaban un acuerdo sin garantía que tenía otras garantías valga la redundancia a la hora de tener un desalojo ahora se podrían trasladar y generar a través de este mecanismo que para el inquilino le da menos garantía de todas formas mi pregunta venía si usted tiene una evaluación de cómo ha funcionado la redundancia la evaluación la evaluación que tenemos no es técnica sino que es más bien empírica en cuanto a lo que hemos conversado en diferentes encuentros con operadores inmobiliarios y no ha tenido un impacto como el que nosotros esperábamos creemos que acá hay dos componentes uno que capaz que no había mucha información por lado de las personas que querían acceder a ese tipo de contratación y por otro lado también a los propietarios les cuesta hay toda una historia en el Uruguay donde se está acostumbrado a tener una garantía por lo menos es un cambio y bueno se puede estar a favor o no pero lo que hay que tener claro es que no quita derechos y que lo que hace al revés es agregar y ir a un sector que hoy por hoy lamentablemente termina en pensiones o busca otras maneras de poder acceder a una vivienda Hace unos programas estuvo acá el ex subdirector de Plan Juntos el ex diputado García Pintos él hizo una serie de denuncias sobre el funcionamiento de Plan Juntos incluyendo situaciones de acoso hacia mujeres de parte del director eso la ministra dijo que iba a haber una investigación administrativa ¿se ha hecho? ¿ha tenido resultado? Sí, creo que ese proceso creo que todavía está en la órbita judicial por eso no quiero expendirme mucho pero yo conozco bien al director del Plan de Plan Juntos y realmente no lo creo una persona capaz de hacer un acoso laboral de ningún tipo creo que ahí hubo sí problemas de relacionamiento personal entre el director y el subdirector y bueno se eligió una vía judicial y bueno dejemos que termine la vía judicial ¿pero la asociación administrativa terminó? No, no hasta ahora no se ha encontrado absolutamente nada que justifique eso no hay pero se hizo se hizo, claro y dio un resultado que no negativo no confirma las denuncias ¿la denuncia la presentó el propio García Pintos o la presentó alguna de las funcionarias que habían tenido problemas? No, funcionarias no han presentado ninguna denuncia hasta el momento que yo tenga conocimiento hasta hoy no ha habido Bien Tabareja Gembruch subsecretario de Vivienda gracias por acompañarnos No, al contrario un placer Gracias como siempre Gracias Que tengan buena jornada Igualmente a ustedes Hacemos la primera pausa amigos